NN trajo a ser su compañero, eh ¿Algo va a decir Nicalis? Nicalis, Nicalis ¿Qué? Lo que les dije Lo que les dije, lo que les dije Lo dije Lo dije, lo dije Uy, Curi, Curi Va a firmarlo Sí Bien See you See you Va a regresar Jimmy Papá, va a regresar Jimmy Jimmy Roman Reigns Versus Solo Sikoa Y Jacob Fatou En Bad Blood Y hoy Antes de que termine esto Va a regresar Jimmy Papá Tenemos el regreso de Jimmy Bien 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 Me encanta Me gusta Me gusta Me gusta Es lo correcto Cori Roff ya no tiene nada que ver con The Bloodline Acá murió Acá cerró Papá A una forma muy fea De verdad Muy horrible De terminar su combate En ese steel cage Con Dos cross throws Muy apresurado Muy rápido Siento que Le dijeron El árbitro le dijo El tiempo está pasando Corre rápido El tiempo Y por eso lo tuve que terminar rápido Pero Pero bien 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 Que De esa forma Que de esa manera El campeonato El campeonato no esté metido No esté de segundón En una historia Que no necesita ningún campeonato En una historia Que ya por sí sola Pesa demasiado Hasta para ser main event Que es El The Bloodline Civil War Bueno Y ya a Cori Que le dé Que le dé chance A otros Que busque otros retadores Que busque otras historias Así que sí Me encantó Vamos con todo